chicos ha llegado el momento de hacer la mejor guía del chamán mejora pvp en la expansión wow 3.3.5 del wow os traigo la guía definitiva una guía creada por mí una build de talentos creada por mí una combinación de equipo creada por mí que tengo el honor de deciros que es la mejor rama que hay para que un chamán mejora pueda rendir al máximo rendimiento en bg vale para que un chamán mejora pueda quedar top 1 en bg y pueda demostrar a la gente que el chamán mejora es de las mejores clases que puede haber en el juego siempre y cuando se jueguen bien vale os traigo como digo una guía perfeccionada 100% por mí una guía que he testeado mucho y después de 13 años por fin tengo el honor de poder subirla a mi canal de youtube vamos a empezar con los talentos como os digo esta es una guía básicamente que lo que hace es darle al chamán mejora el máximo rendimiento de daño en pvp también vamos a aguantar bastante pero como os digo es una guía enfocada sobre todo al top 1 de bg y en duelos también nos puede servir aunque yo para duelos os aconsejo que miréis mi otra guía 2 2.0 del chamán mejora vale la de genka porque básicamente porque en esta guía no hay tanto temple y es una guía enfocada en destrozar es una guía que cuando los rivales me ven no saben ni siquiera si soy híbrido es una guía que meto golpes críticos de 7k es con un golpe de tormenta es una puta barbaridad vale y es como ya os digo la mejor guía que seguramente vais a encontrar vamos a empezar con los talentos sé que quizá me estoy motivando un poco pero es la verdad no voy a engañaros esta guía es una puta locura y está muy bien pensada vale estos son los talentos vale talentos de la rama de mejora en la rama de elemental vamos a poner estos vale vamos a poner estos sí o sí no cambiéis ningún talento si queréis probar esta guía para topear probarla tal cual lo tengo yo no cambiéis cosas porque si cambiáis cosas la vais a joder seguramente se os descompense algo vale glifos arma viento furioso porque porque básicamente el arma viento furioso es de las cosas que más pega en un chaval mejora lo cual eso va a hacer que junto a los talentos que yo tengo y el totem que vamos a tenerlo siempre activo en bg nos salten críticos con viento furioso increíbles vale totem garra de piedra obviamente para aguantar y el golpe de tormenta vale ya que también es uno de los principales strikes del mejora que tiene más daño vale más burst escudo de agua glifo menor de escudo de agua vida renovada y luego fantasmal estos son los mejores glifos que hay no toquéis nada vale está comprobado tío o sea llevo 13 años jugando el chaval mejora y tengo la puta suerte de poder deciros que estos para esta guía son los mejores no probéis cosas raras porque no os va a funcionar si no ya lo tendría puesto yo vamos al equipo que esto es la cosa más rara que vais a ver probablemente en vuestra puta vida vale llevo el casco santificado heroico pve con enchan de poder de ataque y golpe crítico gema de 21 golpe crítico y daño crítico aumentado y gema de arpen esto es lo más raro que vais a ver en vuestra puta vida pero ahora os explicaré por qué yo llevo esto garra cruel de sindragosa o sea el collar de pv con una esquema de temple como es llevo mucho arpen mucho poder de ataque mucha celeridad está demostrado que altos niveles de arpen el chamán mejora funciona muy bien vale sobre todo para tema de gs y tal quizá para duelos no se nota tanto el rendimiento del arpen vale o para arenas pero para bg el chamán mejora tener en cuenta que en pve utiliza offset bis de arpen vale que pasa que tú si te vas a hacer pve con un chamán mejora la mitad de tu equipo va a llevar arpen vas a llevar la escama heroica vas a llevar este collar vale porque en pvp vamos a usar lo mismo porque básicamente lo que estamos intentando es sacar el máximo rendimiento de daño es decir si en pv el chamán mejora el que más dps hace es el que lleva arpen en pvp también vale como es llevo una gema de temple bueno hombros yo llevo los coléricos con poder de ataque golpe crítico y una gema de temple también necesitamos temple obviamente para aguantar como es llevo la capa bis astucia de silvanas bordado de guardia de espada gema de temple y eso pues mucho arpen mucho crítico el pecho también llevo el santificado heroico con gemas de temple y en chan de temple porque llevo dos partes del set pve a ver si lo adivináis básicamente yo llevo dos partes del set pve por el bonus de que cuando activas la falta la facultad de la ira del chamán también también haces daño extra vale lo cual como yo digo si lo que queremos es sacar el máximo rendimiento de daño pues va muy bien aprovechar ese bonus ya que el de pvp no nos sirve tanto vale avanza hombros de cazador de la plaga heroicos vale 277 mucho arpen golpe crítico gema de temple y gema de penetración con el hechizos no debería hacer esta guía porque básicamente estoy abriendo en canal todos mis conocimientos sobre el chamán mejora estoy por así decirlo revelando los secretos de mis tops de vg con el chamán mejora vale chamán mejora todo el mundo dice que en vg no topea o que cuesta mucho topear los cojones en patinetes la viruela del mono el chamán mejora puede topear en vg sólo hay que saber hacerlo y os puedo asegurar que esta guía es de las que más me ha ayudado a topear en vg yo entro en vg y reviento todo y lo habéis podido ver en vídeos míos quedando top con el chamán mejora que no es algo muy común de ver vale en la arma principal vamos a llevar la 284 pve con gema de arpen y rabiar y en la arma secundaria vamos a llevar la 284 también de lk con verdugo y penetración de hechizo vale totem de avalancha guantes coléricos con gema de poder de ataque 25 penetración con el hechizo y 20 de temple cinturón cordón de acechador vale 277 con 3 gemas de temple vamos a meterle mucho daño pero también mucho temple vale pantalones leotardos de aurora boreal 40 de poder 40 de temple perdón y 28 de aguante vale vamos a meterle dos gemas de temple y una gema de golpe vale porque obviamente hay que hay que acabar de pues capear estadísticas tan importantes como el golpe pisadas de regreso vale botas 284 con dos gemas de temple y enchan de golpe y golpe crítico para que pues para básicamente llegar al bis de golpe y de golpe crítico vale llevo el anillo grad full vale que es el 2.0 de wow aura si obviamente obviamente si no jugáis en wow aura pues esta guía quizá nos va a servir tanto porque como ya estáis viendo yo llevo el anillo 2.0 de poder con hechizos vale porque porque también nos da golpe nos da celeridad capeamos stats nos ponemos el otro 2.0 que es el de el de melee los dos son los mejores anillos que podemos usar porque básicamente porque nos dan stats para ayudar a que las stats queden bis y poder en vez de engemar tanto golpe o perder tantas stats digamos que las gemas lo que hace tener estos dos anillos es que las gemas podamos priorizar otras cosas vale no sé si me explicado muy bien pero me acabo de despertar es lo que hay vamos a poner la escama heroica y el medallón venga macros yo en las macros no llevo ninguna como estáis viendo porque porque esta es una rama enfocada 100% en reventar a hijos de la gran puerca en en bg vale o sea esto es una rama para sacar el máximo rendimiento de daño pvp a un chamán mejora vale el máximo no se puede llegar a sacar más daño esto es lo que pega más vale que armas o sea que encantamiento de arma vamos a usar vamos a usar siempre doble viento furioso contra melés en el caso de que vayamos a bg como lo que más queremos es sacar buen rendimiento de daño siempre vamos a llevar estos y en el caso de que nos enfrentemos a un caster vamos a ponernos en la arma principal arma viento furioso y arma estigma de escarcha en la secundaria vale pero casi siempre vamos a llevar el doble viento furioso que es el que pega más para esta guía y en bg pues obviamente vamos a optimizar el daño vale en la configuración de los totems llevo el garra de piedra el lengua de fuego el limpieza y viento furioso estos son los totems que yo llevo por defecto en bg para sacar un buen rendimiento de aguante y daño vale para topear básicamente obviamente si estamos jugando en uno contra uno aunque aunque también os digo yo con esta guía nos recomiendo duelear vale porque porque sí que puedes matar a muchas clases porque al final tienes un daño brutal pero sí que es verdad que no es la mejor guía para duelos vale no es la que por así decirlo no es la guía óptima para para duelear ya que tenemos poco temple entonces lo que vamos a intentar siempre es pues nada enfocarnos básicamente en llevar esta configuración de totems llevar estas estos encantamientos de arma y nos vamos a enfocar siempre en el full daño voy a pasar a comentar lo que vendrían siendo las estadísticas que son muy importantes vale como estáis viendo la celeridad que llevo yo o sea la celeridad cuerpo a cuerpo que llevo yo es una puñetera locura es una fumada es un 15% vale con que tengáis más de 10% ya vais bien porque yo llevo 15% porque obviamente llevo tantas piezas de pve que al final la celeridad nos acaba subiendo muchísimo como digamos que lo máximo por así decir que puede rendir la celeridad en un chaval mejor a pvp sería aproximadamente un 15% o algo así y yo tengo el máximo pues tampoco me preocupa vale porque digamos que sobrecapeo una estadística que nos viene muy bien para curarnos rápido poder de ataque lo podemos descuidar un poco básicamente con lo que le metamos en el equipo en chant gemas y demás lo que podamos llegar el golpe muy importante pasar de 5 con 10 por ciento 5 con 25 es lo óptimo no pongáis más tampoco pongáis menos de 5 por ciento porque vais a estar fallando golpes vale básicamente como veis llevo 614 de arpen es decir reduzco la armadura del enemigo un 43 con 87 por ciento lo cual es una puta fumada esto mete unas hostias que vamos o sea esto si te descuidas y te pilla por la espalda y te mete una hostia te desinstala wow vale es una locura poder crítico 50 con 42 por ciento creo que es lo mejor que le podemos meter vale como vamos a llegar a tanto crítico pues básicamente con los talentos con las gemas con los enchants con el equipo con la mejor configuración que es la que os he enseñado vale en hechizos vamos a meter 75 de penetración con el hechizos en el caso de que juguéis en wow aura si jugáis en otro server tenéis que preguntar cuál es el cap o a cuánto está el la penetración con el hechizos bis para ese server ya que depende del servidor puede variar vale en wow ahora es 75 vale yo ya la tengo capeada que más que más que más que más temple 900 porque llevo 900 de temple porque como os he dicho esto es una guía para borrar personajes en vejez vale esta es la mejor rama para entrar a vejez y meterle un palo por el culo a un tío y darle vueltas es la mejor que hay no hay ninguna mejor no hay ninguna combinación mejor para vejez no hay ninguna combinación para hacer más daño en vejez esta es la mejor que hay y me complace poder enseñaros la chicos esto vendría a ser la guía 2.0 top 1 bg chamán mejora os la dejo en el canal espero que os haya gustado mucho darle mucho apoyo porque esta es la mejor guía que vais a ver en internet en años vale con que nada chicos os dejo el vídeo por aquí un saludo nos vemos el próximo adiós vamos a ver